El club más famoso de México Hermanos, esta es la banda Rock and Roll Hace mucho rock, mucho rock que vivo aquí en este barrio del Rock of Me Buenas noches y bien, esperando el amor que se divierta a Barraza Un, dos, tres, cuatro Un melodía, cada tiempo se repito La noche a mí, yo Mira si me cae el estreno de ese rostro encantador Hispéstimo nuestro change Mi Logro, deal de la libertad Mi быстро,ите tangucing Si me cae la misma la vida Y mi extinction, lo que avisa Voy a acordar mi mente La bondadera basen amando al día para salir de tu país ¿Quién va a ser una mujer de eterna sonrisa? ¿Se vuelve a tener el ritmo de tu mujer? ¿Se vuelve a la eternidad? ¿Se vuelve a ser una mujer? ¿Será una mujer de eterna sonrisa? ¿Se vuelve a tener el ritmo de tu mujer? ¿Se la sabe? ¿Cómo se dice? ¿Se la sabe? ¿Se la sabe? ¿Se ha entendido la media? ¿Se vuelve a tener el ritmo de tu mujer? ¿Qué pasa? ¿Está en general? ¿Se vuelve a tener? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!